Marcelo Transporta la pelota a zona de ataque Como aguanto, se arma y le pega Y esa pelota pega en el pan y se mete Si era de los palos viejos Mario esta pelota rebotaba y se iba Pero no, ahora entran Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito Pero esta vez fue todo al contrario Fue bonito, pero para el equipo contrario